Bueno, vamos a darle, ¿no, señores? Vale, pues a ver qué se cuece. A ver si no me como mucho bang time. ¡Oh! ¡Yas! Un puto cumba, tío. Contra un Fenrir. A ver. Te puede dar una victoria, señores. Pero yo me voy a hacer un libro aquí. Y luego me voy a hacer un breastplate con el poli. O sea, libro breastplate poli. Creo que voy a pushear y ya. No sé en qué momento puedo hacerme bufos. Pero va a ser un mirin. No sé qué es. ¿Por qué ghosteas? ¿Cómo que por qué ghosteo? No sé ni lo que hace. ¿Alguien sabe lo que hace? Que me informe. Mierda, tío. Si hubiese estado atento. Cuando un te hace más daño durante unos segundos. Ah, vale. Coño, se limpió de un 1-2. ¡Diablo! Uh, esta build es una mierda, eh. Hay muchas posibilidades de ganar esta partida, eh. O sea, el pavo está yendo a daño en vez de ataque speed. Se puede, se puede, señores. Se puede. Se ha caído el clip. No te pases, cabrón. Ay, mierda. Bueno, tampoco creo que está tan mal. Simplemente no le corto el brutal ahí y ya. Ah, nevermind. Que tengo grible. Es imposible. Yo hubo alma positiva. Bien sexy con esos 12. Muchas gracias, hermana. Vale. Ay, 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 ay. Bueno, es que creo que se moría igual, ¿no? Bueno, no sé. Punto positivo, punto positivo. Yo estaba concentrado, eh. Es que creo que si moría ahí perdía la partida automáticamente. No sé si pillar, no sé si subirme eso en instant, tío. Es que no me apetece. Que luego lo tira a tomar por culo. Es que esto es una mierda. Me puede saltar todo el rato el 2. No debería empezar nunca, sí. ¡Bum! Ahí sí le estaba baiteando con el 2. No os preocupéis. No sé si está sin normal. Julio, lo voy a matar. Yo, Jason. Muchas gracias, hermano, por el 61, tío. Digo, Kiyos, no puedo tirar nunca el 2 de esta manera porque siempre me va a saltar. No sé qué. ¿Qué es lo siguiente que hago? Tirar el 2. Pero ahí le estaba baiteando. No rayarse, chaval. No rayarse. Ups. Está tan bien a paredes, ¿no? No sé si lo ha dado. El 2 ha atravesado a paredes o eso lo cambiaron. O nunca ha sido así y me acabo de fumar un porrazo. Se atraviesa, ¿no? Ah, vale. 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 Para que te pases, ¿no? No sabía que culo Tenía que intentarlo Bueno, nada más mal, señores Lo malo es que está haciendo defensa Ya el señor que quitaba poco Y aún así le estaba quitando fuerte Pues bueno, no pasa nada En cuanto subamos el 3, luego ya le podremos Hacer como con el 2 y tal Y lo pokearemos más ¿Qué cojones es esto? El Absolution este A ver, esto no está mal, teniendo en cuenta que si yo estoy Low, cuando tiro la ulti Luego se va a hacer inmune, bueno, es que No sé cómo funcionará en uno por uno La verdad O sea, eso se castea Y yo, a ver, a ver Es que esto puede ser O sea, ese ítem puede ser una mierda o no Diablo, vaya guantazo Cuando castea se activa O sea, que es una mierda entonces, ¿no? Pues yo pensaba que iba a estar bien Porque cuando terminase su ulti Iba a tener el pavo inmune, ¿sabes? Para que yo no me meta el Ah, sí, es una mierda Por lo visto Me piro, tío Que no tengo ulti todavía A ver Un baiteito A ver, ven Sí, sí, es un mojón O sea No sé si lo mato Es imposible Es imposible, loco Hola, re He fallado él, ¿no? Yo, Vladimir Vale, por Dios Me ha durado menos uno Diabólico No Joder, me estaba concentrando y todo, ¿eh, cabrón? No, si al final el Koomba va a estar roto, tú Verás, tú Verás, tú El Koomba en duel, cabrón Toma Siete años va a aparecer esa mierda ¿Esto qué mierda es? ¿Un Domi? ¿Eso ha bajado ataque speed también O era solo movement speed? Kiyo, ¿y yo por qué coño no lo miro y ya está? Vale, tío Tío, esto quita mucho, ¿eh? En verdad, no sé cómo ganar el late ¿Ataque speed también? Vale, vale ¡HERMANOS! ¡Ojo! ¡Oh, yo lo voy a matar! ¡Bumba up! ¡Ay! ¡Ay! ¡HUGE KILL! Y a lo del Kripple no tiene sentido Está rotísimo, tío, a lo del Kripple No tiene ningún tipo de sentido Muchas gracias a Seba, tío Por eso 29 Me da tiempo a eso Tío Tío ¿What? ¿Por qué no le he hecho daño? Yo no sé cómo funciona el 1S, tío ¡MIRDIN! No metí en la torre, ¿eh, cabrón? A ver, se ha hecho un Domi Como se ha hecho un Domi En el King Size En la mierda me hallo, ¿eh? ¿Eso le he enviado un 2? Correcto ¡MIRDIN! ¡Vaya push, cabrón! Mmm... Va a ser que no A ver, ahí Medallita ¡Más defensa, cabrón! ¡MIRDIN! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no.